Hoy las aventuras de Chía, la patrulla se pierde a la feria. Si nos dejas tu nombre y país en los comentarios, te saludaremos en los próximos vídeos. ¡Qué guay! ¡Ya estamos en la feria! Papi, ¿podemos subirnos en las atracciones? Claro que sí, hijo, pero ir con mucho cuidado. ¡Bien! ¡Vamos, patrulla! ¡Qué guay! ¡Nos lo vamos a pasar! ¡Yo ya sé dónde voy a subir! ¡Al tío vivo! ¡Yo también! Así que la patrulla ha dejado solos a sus peques, ¿eh? ¡Hala! ¡Fijaos cuántas atracciones! ¡Hala! ¡Fijaos en esos hinchables de Mario Bros. ¡Son una pasada! ¡Hala! ¡Mirad qué novia más chula! ¡Yo me quiero subir en ese trencito! ¡Mirad qué novia! ¡Mirad qué novia más chula! ¡Mirad! ¡Y ahí está el pulpo! ¡Esta feria es una pasada! ¡Vamoooos! ¡Ahora vais a ver lo que es bueno! ¡Venga, deprisa, que ya empieza! ¡El primero en su vida ha sido Chase! ¡El segundo Zuma! ¡La tercera Skye! ¡Cuarto Marshall! ¡El quinto soy yo, Rabel! ¡Y el sexto y último, Rocky! ¡Preparaos, patrulla! ¡Esto ya empieza! ¡Qué divertido, chicos! ¡Vaya, vaya! ¡Así que estáis aquí! ¡Claro! ¡Y os lo estáis pasando pipa, ¿verdad? ¡Pues ahora veréis! ¡La patrulla vueltas y vueltas dará! ¡Y el cachorro más miedoso desaparecerá! ¡Chicos! ¡No notáis que esto cada vez va más deprisa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto no para! ¡Socorro! ¡Sí, sí! ¡Va frenando! ¡No! ¡Menos mal! ¡Uf! ¡Qué mareo llevo! ¡Ay, sí! ¡Mira, mira cómo para! ¡Madre mía! ¿Se habrá estorpeado la atracción? ¡Chicos! ¿Y Rocky? ¿Dónde está? ¡Socorro! ¿Vosotros sabéis algo? ¡Sí! ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¡Es la bruja! ¿Cómo? ¿La bruja? ¡Sí! ¡Chicos! ¡Estamos en un código rojo! ¡Ha desaparecido Rocky! ¡Y un pajarito me ha dicho que ha sido la bruja! ¡Pues tenemos que buscarlo por todo el parque de atracciones! ¡Vamos! ¡No hay ni un minuto que perder! ¡En los coches de choque no está! ¡El pulpo es muy divertido! ¡Pero tampoco veo a Rocky por ningún sitio! ¡Oh! ¡Con lo divertido que es el tronecito! ¡Al final no me he podido subir! ¡Pero es que aquí tampoco está Rocky! ¡Mira qué bien se lo están pasando los niños! ¡Como saltan y saltan y saltan! ¡Y yo aquí no puedo saltan! ¡Bueno! ¡Pero aquí tampoco veo a Rocky! ¡Y vosotros! ¡Ahora qué recuerdo! ¡Rocky quería ir a la noria! ¡Socorro Chase! ¡Bájame de aquí! ¡Se ha parado la noria! ¡Socorro! ¡No! ¡Menos mal que os he encontrado! ¡Necesito vuestra ayuda! ¿Qué pasa? ¡Rocky ha quedado atrapado arriba de todo de la noria! ¡Y va a caerse! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Iremos al rescate! ¿Crees que podrás hacerlo con el helicóptero? ¡Por supuesto Chase! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Que me caigo! ¡Socorro! ¡Ya veo a Rocky! ¡Es la mamá de Skye! ¡Te tiro el gancho! ¡Vamos Rocky! ¡No te preocupes Rocky! ¡Arriba! ¡Muchas gracias chicos! ¡Me habéis salvado! Si te ha gustado el vídeo tienes que darle un like muy grande, compartir con tus amigos y sobre todo suscribirte al canal. ¡Que es gratis! Aventurero, aquí va la pregunta. ¿Qué atracción de feria es la que más te gusta? Puedes dejar la respuesta en los comentarios. ¡Las aventuras de Chía y el pollo loco! Hoy en las aventuras de Chía un montón de saluditos y empezamos por Nicolás de México, que se pone feliz con nuestros vídeos. ¡Muchas gracias! ¡Un besazo muy grande! A Luis de España, Jefferson, que le encantan también nuestros vídeos, Itzae, Jonathan Cancino de Nebraska, Marifer, Tomás de Chile, Steven de Honduras, Julen y Aitor de Manlleu en Barcelona, Naomi Chávez de Costa Rica, Byron y Diego, Marileni Aguasvivas, Gerardo, Jaciel Verduzco de México, Irene de España, Alice, que le gustan también mucho nuestros vídeos. Muchas gracias, Alice, Ángel, Jason Isaac Mendoza Ferrey, Smith, Damaris de Perú, Josef Adrián Zuluaga de Cali, Colombia, Samuel Reyes, Naomi, Vicente de Chile, Emmanuel Monzón, Fran de Argentina, Jazmín de Guatemala, Sara, Ignacio, Sara, Víctor de Colombia, Leonardo de México y Ángelo de Perú. Y a los demás, no os preocupéis, os iremos saludando en los siguientes vídeos. Sois muchos los que queréis que os dejemos el saludito. Y sobre todo, recordad, tenéis que darle al like, compartir con vuestros amigos y sobre todo, sobre todo, suscribiros al canal, que es gratis, así podréis ver todos nuestros vídeos y no os perderéis ninguno. Un besazo muy grande y os esperamos en el siguiente vídeo.